El ser humano, el color pardo, el marrón, no mira sobre el azul, ¿vale? O sea, así, lo sabe todo el mundo. Una pareja en la que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer los ojos azules, el hombre de ojos pardos puede tener dos genotipos, puede ser así, puro, o puede ser híbrido. No sabemos. Pero la mujer tiene los ojos azules, si la mujer tiene los ojos azules, así. Según. ¿Vale? Y me dicen. Bueno, ahí ha hecho unos problemas. Tienen dos hijos. Uno de ellos con los ojos pardos y otro con los azules. Si ha salido un niño con los ojos azules, si el padre fuera así, nunca el niño podría salir así porque le pasaban los dos N barrones. ¿Sabes o no? Niño nunca puede salir así. Así que el padre tiene que salir. ¿No? ¿Qué? Ahí viene esa cara. ¿No? ¿Qué la foci? Está tirado. Y ahora te pides, pues como saldría a los niños. Por eso los niños saldrían a mí. No, no como saldría a los niños. La probabilidad. Por el 50% marrón es el 50% azul. Pero pone la probabilidad de que el tercer hijo sea los adultos. El 50% marrón es el 50% azul. Eso no, porque tenga uno con los azules, el siguiente no va a salir con un marrón. Eso ya es pura probabilidad. Depende cómo te versó o cómo sea. Depende de todo, no depende de nada.